de la mañana, hoy es fecha de fecha 16 de abril de 2019, es martes santo y por supuesto que tenemos todas las noticias con respecto a la semana santa, los intensos operativos que se llevan a cabo de parte de CONAPREM y también todos los detalles con la situación en el ámbito católico que se está desempeñando en este día, le tenemos un resumen de todos los hechos noticiosos acontecidos en las últimas horas, es decir, la noche de ayer y la madrugada de este martes en la patrulla nocturna, le contamos. Buenos días, Nelson David García Hernández de 21 años, fue raptado desde la colonia La Obrera de Comayaguela y Posterruente, fue llevado al sector del Atillo donde lo ejecutaron a disparos, según versión preliminar y en poder de las autoridades, supuestos pandilleros habrían perpetuado este crimen a altas horas de la noche en este lugar solitario. Pero esto no es todo, tras escucharse alrededor de cuatro disparos que terminaron con la vida de este joven, la policía militar del orden público junto a agentes de la dirección policial de investigaciones y la policía militar aparentemente se enfrentaron a disparos con los ejecutores. Se maneja que dos de los fascinerosos resultaron heridos y fueron llevados hasta el hospital escuela donde su estado de salud es delicado. Posteriormente los vecinos alertaron a los uniformados que cerca de este lugar habrían dos cuerpos más, por lo que se procedió a un patrullaje de inmediato, pero a altas horas de la madrugada no se encontraron los supuestos cuerpos que habían en este sector. Varios agentes de la policía militar del orden público después de este hecho han mantenido un resguardo por esta zona, ya que la sospecha es que algunos ejecutores que huyeron después de perpetuar este crimen se refugian y huyen por algunos sectores buscosos de latillo. Cinco miembros de una familia del municipio de Cederos, Francisco Morazán, se salvaron de morir tras registrarse un accidente tipo colisión en la carretera que se conduce al departamento de Olancho. Entre los miembros de esa familia se encuentran dos menores de edad, quienes fueron ingresados al materno infantil y los otros tres fueron llevados a la sala de emergencia del hospital escuela. Ellos se encontraban entre fracturas, problemas torácicos y todo por las lesiones del producto del accidente. Ellos tuvieron varios traumas porque según lo que nos refieren, ellos colisionaron contra un vehículo, el vehículo el cual colisiona con lo que es la pared, quedando con cinco pacientes. Lo que no sabemos es sobre el otro vehículo con el que impactaron si hubo más pacientes o no. Los salidos pertenecen a los nombres de Adriana Álvarez de 60 años, Cristóbal Herrera de 68, Flor Herrera de 35, Soad Mejía de 2 años y Diego Mejía de 17 años de edad. Todos ellos se recuperan tanto en la sala de emergencia del hospital escuela, como de igual forma en el materno infantil. Y desde la colonia la Mercedes de la capital ingresaron a la joven de nombre Ivania Patricia López Betanco de 28 años de edad, ya que según los paramédicos, esta persona habría sufrido un accidente en su bicicleta. La joven sufrió heridas y lesiones en todo su cuerpo, esto al caerse en su bicicleta y tras no poder maniobrar una curva en este sector de Comayagüela, impactando su cuerpo en un poste del tendido eléctrico. Hasta en horas de la madrugada el estado de salud de la joven era reservado, indicaron las autoridades del hospital escuela. Finalmente nos trasladamos hasta la colonia La Joya de la capital, donde vecinos reportaron el hallazgo de al menos 50 contadores de luz, entre ellos digitales y análogos abandonados en un contenedor de basura. De acuerdo a vecinos, un vehículo blanco tipo pickup llegó hasta el solitario lugar para depositar los medidores como basura en el contenedor, previo a aserciorarse que nadie lo observara. Los pobladores de este lugar sorprendidamente expresaron que ha sido la primera vez que observan este tipo de incidente en esta colonia y pidieron explicación a las autoridades correspondientes. más información con Cristian Baideh, hasta la zona norte. Gracias Tony, buen día Honduras. Destacamos en la patrulla nocturna de este martes desde el Valle de Sula, la muerte accidental de un motociclista en la carretera CA5 en el sector de Búfalo en Villanueva Cortés. Resulta que el ciudadano de nombre Francisco Heriberto Sánchez Munguía, de 57 años de edad, murió al ser arrollado por una rastra en la intersección de la vía antes mencionada y la entrada a un ingenio azucarero. Lugar donde funciona un semáforo, pero por la confianza en su destreza, Sánchez Munguía no calculó la velocidad e impactó en las llantas traseras del pesado automotor quedando atrapado en las mismas. La muerte fue instantánea según el equipo de medicina forense que efectuó el levantamiento de ley correspondiente. En otra zona y específicamente en la colonia Méndez del sector Cofradía, en la parte suroeste de San Pedro Sula, el joven Carlos Francisco Tábora resultó herido luego de que impactara con su vehículo en un árbol. Una ambulancia de la unidad médica de emergencias atendió el llamado de los habitantes de la zona para ser trasladado hasta el hospital Mario Rivas de la capital industrial, ya que sufrió politraumatismo. Tábora permanece en la sala de emergencia de cirugía del centro asistencial. Y la Policía Nacional Preventiva del sector Chamelecón, también en San Pedro Sula, estuvo anoche mediante un patrullaje de saturación en la colonia Santa Ana a Nelson Alexander Fernández Mendoza, de 27 años, a quien sorprendieron con varias bolsitas de marihuana en su poder, por lo que fue remitido a la Fiscalía de turno del Ministerio Público por el delito de posesión para el tráfico de drogas. Durante el transcurso de este día será presentado ante el juez de turno para continuar el debido proceso legal. Y anoche los operativos de tránsito se mantuvieron en las salidas de San Pedro Sula con el objetivo de controlar el tráfico vehicular, así como tener un mejor manejo de la documentación y la detección de conductores en estado de ebriedad. En la salida hacia el este, el retén estuvo en calma sin ninguna novedad, y como parte de la campaña de verano seguro, el resto de la semana se mantendrán decenas de agentes policiales con la finalidad de brindar las asistencias necesarias y evitar los accidentes por la ingesta de bebidas alcohólicas. Ahora vamos hasta la ceiba con a un monje y más para la patrulla nocturna. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de la ceiba y sus alrededores. Y como una forma para recordar muchas décadas atrás, una tradición en la ciudad puerto de la ceiba es el trencito La Balbina, donde muchos pobladores y turistas disfrutan de la diversión por un tourse en los diferentes sectores de esta localidad. Una tradición ceibeña, una tradición de La Balbina actualmente pues existe acá y bueno, es algo bonito que andamos pasando con todos los, con todos los turistas. Muy contentos, muy alegres por el apoyo que nos están dando y también dándole gracias a la Policía Nacional de Ceiba porque nos han dado un apoyo también para andar policías acá en La Balbina. Sí, eso es lo bonito de la ceiba, ¿no? Venir acá para Semana Santa, siempre se dan estos eventos y los esperamos con los brazos abiertos. Y en uno de los principales ejes carreteros de esta ciudad se puede presenciar la masiva afluencia de vehículos quienes ingresan a la localidad, principalmente turistas, quienes llegan a la ciudad puerto de la ceiba para disfrutar de los parajes que ofrece la novia de Honduras. Y para atraer aún más a los turistas, las autoridades de la ceiba rehabilitaron la noche de ayer una fuente luminosa, esto con el objetivo de mantener la ciudad mucho más atractiva. Correcto, siempre se invita a la bella, esa es la misión del actual alcalde, el doctor Jerry Francisco Sabio. Esta fuente que se había convertido en refugio de indigentes, porque ahí estaban durmiendo, ha sido rehabilitada gracias también al apoyo del Instituto Hondureño del Turismo, que nos ha donado una bomba, tuvimos que reconstruir todo lo que es la tubería y la ornamentación. Esta fuente luminosa fue habilitada con un costo de más de 80 mil empiras y para los próximos días se espera rehabilitar otras más en distintos sectores de la localidad. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. Tres peligrosos integrantes de la pandilla 18 considerados como cabecillas de esta estructura criminal fueron capturados en las últimas horas por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas por considerarlos responsables del delito de extorsión y almacenamiento de munición de uso prohibido. La detención se realizó en la colonia Fuerzas Armadas de la capital mediante vigilancia y seguimiento al momento que realizaban una entrega del cobro de impuesto de guerra. Los detenidos responden a los nombres de José Ricardo Nolasco Samayoa de 21 años alias Baby O'Brown, quien estuvo preso dos años en el centro de reclusión La Tolva por el delito de tráfico de drogas. Otro de nombre Axel Antonio Sandoval Díaz de 23 años, conocido como El Gringo, quien guardó prisión por tres años en la penitenciaría de Támara Francisco Morazán por el delito de asociación ilícita, uso indebido de uniforme policial y portación ilegal de armas y munición. Y el tercero es un menor infractor de 16 años, conocido con el alias de Colocho, quien acompañaba a los dos ex convictos al momento que se realizaba la extorsión. Según información de los cuerpos de inteligencia, los tres son investigados por la participación de múltiples crímenes ocurridos en la colonia La Laguna y Brisas de Olancho. Se le decomisó dos armas de fuego 9 milímetros, cinco cargadores y 138 proyectiles sin percutir de diferentes calibres, 300 lempiras en efectivo producto de la extorsión, tres celulares y ocho manuscritos con el listado de personas y negocios donde cobraban la extorsión. Y también una jovencita menor de edad quien había desaparecido el domingo anterior en horas de la tarde, según familiares, ayer fue encontrada sin vida boca abajo debajo de un puente en un río del municipio de San Miguelito en Tibucá. La menor entre 15 y 16 años de edad que respondía al nombre de Jenny Maribel Hernández vivía en el barrio Lempira de la ciudad antes mencionada. Las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento del cuerpo y determinarán la causa de la muerte. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, son las cinco de la mañana con 58 minutos, por supuesto, tenemos todos los detalles esta mañana y el seguimiento a la noticia que conmocionó el mundo, el incendio de la catedral de Notre Dame en París. Tenemos toda la información al regresar y otras noticias nacionales. A esta hora resaltamos, joven fue raptado por desconocidos, quienes posteriormente le quitaron la vida de varios impactos de bala. Tenemos los detalles. Mucho ojo porque las autoridades de Costa Rica han encontrado oculta dentro de un contenedor que llevaba como ruta al territorio hondureño 1.4 toneladas de supuesta cocaína. Le informamos. Resaltamos varias piezas importantes sobreviven a las llamas que consumió el techo de la catedral de Notre Dame. Esto en París, en la ciudad Luz, incluidas la coronada de espinas y la túnica de San Luis. Suma ya a 16 personas que han fallecido por el dengue grave a nivel nacional y según las autoridades de salud. Más adelante tenemos información. Y en los deportes resaltamos hoy el partido de vuelta. Esta tarde, el Barcelona juega su segundo partido frente al Manchester United. Será interesante si pasa a la Champions y al mismo tiempo la Juventus de Cristiano Ronaldo se enfrenta al Ajax. Más temprano en la patrulla nocturna le informamos acerca de la muerte de una persona que fue secuestrada y posteriormente asesinada. Nelson David García Hernández, de 21 años, fue raptado desde la colonia La Obrera de Comayagüela y posteriormente fue llevado al sector de Latillo donde lo ejecutaron a disparos. Según versión preliminar y en poder de las autoridades, supuestos pandilleros habrían perpetuado este crimen a altas horas de la noche en este lugar solitario. Pero esto no es todo. Tras escucharse alrededor de cuatro disparos que terminaron con la vida de este joven, la Policía Militar del Orden Público junto a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Militar aparentemente se enfrentaron a disparos con los ejecutores. Se maneja que dos de los fascinerosos resultaron heridos y fueron llevados hasta el hospital escuela donde su estado de salud es delicado. Posteriormente los vecinos alertaron a los uniformados que cerca de este lugar habrían dos cuerpos más, por lo que se procedió a un patrullaje de inmediato, pero a altas horas de la madrugada no se encontraron los supuestos cuerpos que habían en este sector. Varios agentes de la Policía Militar del Orden Público después de este hecho han mantenido un resguardo por esta zona, ya que la sospecha es que algunos ejecutores que huyeron después de perpetuar este crimen se refugian y huyen por algunos sectores buscosos de Latillo. Actualizamos desde la morgue capitalina, Tony Munguía, aparentemente han ingresado cuerpos esta mañana. Contigo, Tony, gusto en saludarte. Bien, sí, referente a este caso hemos tenido comunicación. Juan Carlos y la Policía Militar ya en las horas de la madrugada se ha retirado de este lugar porque no han encontrado los dos cuerpos que supuestamente estaban en esta zona boscosa de Latillo. Por otro lado, tal y como usted lo ha dicho, licenciado Juan Carlos, dos cuerpos o mejor dicho, un cuerpo del sector de Ciguatepeque lo han ingresado aquí al Centro Legal de Ciencias Forense. Se trata, escuchen muy bien, de una persona que había desaparecido desde hace tres días. Su nombre pertenecía a Edwin Urquía Vázquez de 23 años de edad y pues quien supuestamente fue raptado por desconocidos, lo mataron y le dieron sepultura en un lugar solitario en aquel sector de la zona central de nuestro país. Estamos hablando que este cuerpo lamentablemente fue encontrado en una en un cementerio clandestino, en un cementerio clandestino fue encontrado el cuerpo de Edwin Urquía Vázquez de 23 años. Hace unos instantes lo que es la Fiscalía del Ministerio Público ha ingresado el cuerpo de esta persona hallado en un cementerio clandestino. Increíblemente lo que se está viviendo en este sector de Ciguatepeque que en los últimos días se han encontrado diferentes cuerpos de manera violenta en este lugar de Comayagua. También en otro rol de noticias, también Juan Carlos, déjeme decirle que se ha registrado otro suicidio en este mismo punto de la zona central de nuestro país. Se trata de Ángel David Álvarez Martínez, que ingirió dos pastillas para curar frijoles. Así que los suicidios siguen registrándose en nuestro país. Esta vez se trata de Ángel David Alvarado Martínez, de 21 años, quien tomó la fatal decisión de suicidarse en el sector del Pedregal de Ciguatepeque, Comayagua. Esto es lo que les podemos informar desde el Centro Legal de Ciencia Forense. Gracias al periodista Tony Munguía por esta información. En otras informaciones, valga la redundancia, hacemos comunicación en estos instantes con Isaac Alix para que nos dé más detalles de la captura de este norteamericano que fue ayer, pero en las últimas horas, fíjense bien ustedes, se ha llevado a cabo un allanamiento en su vivienda, en la vivienda del norteamericano, capturado ayer mismo, repito. Pero, pero han tenido éxito en este allanamiento. ¿Qué han encontrado? Isaac, contigo, gusto en saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Gracias a todos los televidentes de este 5 patrón, cuando son las 6 de la mañana, con 10 minutos en vivo desde aquí, desde Roatán. Déjame informarte que ayer en horas de la tarde-noche se realizó el allanamiento en la vivienda del señor Timothy C. Sinono, originario de Nueva York, Estados Unidos, a quien la policía junto con el Ministerio Público le encontró más supuesta droga en su vivienda. Según el informe brindado por la Policía Nacional, se realizó el allanamiento en una vivienda donde él alquilaba y se le encontró varios depósitos y varias bolsas con supuesta marihuana. Hoy ya estarán siendo presentados ante los juzgados competentes en la audiencia de presentación de imputados en lo cual ya por adelantado podemos decirle que esta persona va a quedar con detención judicial según la información que tenemos preliminarmente y luego dentro de cinco días estará siendo presentado a la audiencia inicial. Esto es lo que le puedo informar, Juan Carlos, cuando más adelante nos vamos a trasladar a otro sector donde se está montando un operativo por parte de CoronaPrem, pero este ya es en la parte turística acá en Roatán. No sé si tiene alguna consulta. Así es, Isaac. Una consulta más sobre este caso. Bueno, ¿dónde será trasladado si de llegarse a comprobar su culpabilidad a este norteamericano? ¿Será siendo ahí encarcelado en Roatán o trasladado a otro lugar? Él está aquí en las celdas de la policía, acá en Roatán. Como Islas de la Bahía es parte de la departamental número 11, él está aquí en Roatán y de encontrárselo de culpable, pues el trámite sería siempre acá en Honduras, acá en nuestro país. Muchas gracias, Isaac Ali. Más adelante estaremos contigo ya para que nos des detalles, más detalles de cómo está la asistencia turística precisamente ahí en este departamento insular, precisamente en Roatán, Islas de la Bahía. A gusto en saludarte, Isaac. Tenemos que hacer una rápida pausa comercial. Al volver tenemos más información nacional y, por supuesto, las noticias internacionales. No nos cambien, revisamos. Las noticias nacionales son presentadas por Junsa, lo mejor para comprar. Qué envidia, ¿verdad? Esas imágenes, ¿verdad? Hasta se ría porque también ha pensado. Sí, que da bastante envidia, pero nos toca trabajar. Así es. Pero hay mucha gente que ya está disfrutando, ya se está acumulando ese porcentaje, 3.5 millones de personas que van a viajar. Desde ayer, Juan Carlos de Mora, de la noche yo pasé salida al norte y viera a las personas cómo iban. Sí, verdad. Sí, como que van para la ceiba y prefieren llegar temprano, no sé, ¿por qué viajaban tan tarde? De hecho, déjeme decirle que a estas alturas, comúnmente cuando nos trasladamos a nuestro lugar de trabajo, aquí al centro de noticias Televisión, encontramos bastantes carros. Comúnmente, estamos hablando desde muy temprano, y ya ahorita dos, tres carros. Vacías las carros. Desde ayer, creo. Desde ayer, ¿verdad? Ya Tegucigalpa se está quedando sola poco a poco y la gente está llegando o está asistiendo a sus lugares de origen, unos, otros, a veranear, como en estos instantes está ya veraneando nuestro queridísimo amigo, Nahú Monge, desde la ceiba. Pero esta vez está sobre el mar, nos cuentan a esta hora, Nahú. Buenos días. Pausa. Pausa. Bueno, Nahú está en alta mar, como ustedes pueden observar. Ya vamos a tener el contacto en vivo con Nahú Monge, que también se ha desplazado en estos instantes con miembros del Cuerpo de Bomberos. Y va con bastante seguridad, ¿verdad? Va con su chaleco. Correcto, correcto. El Cuerpo de Bomberos en estos instantes, ahí en la ciudad de la ceiba, está haciendo un recorrido de seguridad. Hay mucha gente que aprovecha las mañanas y las mañanas, cuando digo las mañanas a esta hora, ir a la playa. Yo soy una de ellas, por el sol. Sí, por el sol. Y otras ya para finalizar la tarde, ¿verdad? Tres y media, cuatro, cinco. Tres y media, cuatro, donde los rayos solares ya no caen de forma perpendicular y son malos o dañinos para la salud. Es lo que recomiendan los médicos, evitar en horas como el mediodía, desde las diez de la mañana, evitar estar en las playas. Ya está, Nahú Monge, con nosotros, Nahú. Muchas gracias. Buenos días, Seunice. Buenos días, licenciado Juan Carlos. Cierra en estudio de TN5 Matutino, específicamente a bordo de una lancha del Benemérito Cuerpo de bomberos de esta ciudad, Puerto de la Ceiba, disfrutando de la costa preciosa del Caribe hondureño y también este precioso amanecer que podemos presenciar a través de TN5 Matutino desde el sector de la playa Los Maestros, en la ciudad de la Ceiba y en la costa caribeña. Una costa hermosa que ya está lista para recibir a los turistas y así mismo, como se encuentran listas las autoridades para recibir a los turistas, las autoridades del Cuerpo de Bomberos con este equipo especial para brindar protección. Jaime Hernández, Sargento Jaime Hernández, listo el Cuerpo de Bomberos para brindarle la atención a los turistas que vendrán en este verano 2019. Sí, buenos días. La verdad es que nos hemos venido preparando para esta semana mayor y la verdad es que ya tenemos el equipo, contamos con 65 bomberos entre permanentes y voluntarios, dos lanchas y el equipo rodante, que es el que va a estar en el eje carretero cubriendo lo que es la llegada de todos los turistas, brindando si fuera necesario los primeros auxilios y estando en los ejes carreteros con el personal dándole la bienvenida a toda esta gente que viene para acá, al sector del aceite. ¿Esta lancha estará en acción en toda la costa de Caribe? Sí, vamos a movilizarnos porque nosotros nos movilizamos desde aquí del Paseo Los Seisbeños, lo que es el Malecón, Muelles Viscal, el Sibiu, San Bocric, Corozal y lo que es las playas de Perú. ¿Hasta el momento no ha habido ningún percance? No, no ha habido ningún percance, hemos estado con el personal en el eje carretero, en las playas y gracias a Dios no se ha dado ningún percance acá en lo que es la Ceiba. Asimismo, ¿el cuerpo de bomberos estará en distintos sectores de la zona, tanto vía en la zona marítima como en la zona también terrestre? Claro que sí, el personal estará atento a cualquier reporte de la población. Están los teléfonos del 911 habilitados para que cualquier reporte nos hagan saber y nosotros nos movilizaremos hacia el lugar y brindaremos la atención que realmente como Benemérita Institución realizamos. Muchísimas gracias al sargento Jaime Hernández por estos detalles que nos ha brindado sobre estos trabajos que realiza el cuerpo de bomberos de esta ciudad de la Ceiba. Valenciado Juan Carlos Unice, como ustedes pueden presenciar esta hermosa imagen que me regala mi compañero Daniel Sánchez Yen cuando está saliendo el sol en estos precisos momentos en los distintos sectores de la novia de Honduras y esta hermosa imagen que ustedes ven en exclusiva a través de TN5 Matutino y sobre la actividad y algunos turistas que desde tempranas horas realizan ejercicios en las costas de la playa del Caribe hondureño y que están disfrutando de todo este paraíso que ofrece nuestra zona. Estaremos al pendiente para llevarle todos los detalles en las diferentes emisiones de TN5. Así que Juan Carlos Unice, regreso con usted con esta preciosa imagen que me regala mi compañero Daniel Sánchez Yen. Buenos días. Gracias, Naúm. Gracias, Daniel. Nos quedamos con esta imagen preciosa de un amanecer espectacular en estos instantes desde la ciudad de la Ceiba. Y seguimos con la envidia, de verdad. Qué privilegio para todas las personas que puedan viajar. Háganlo con prudencia y disfrute de estas maravillas que Dios nos da. Así es. Vamos de la Ceiba. De la Ceiba nos vamos a la salida al sur. Así está a esta hora. Miren ustedes, nuestra toma aérea de nuestro dron. Mucha gente desde ayer lunes ya ha comenzado a salir hacia la zona sur del país. Uno de los destinos turísticos importantes y que... Bastante visitado. Sí, y que turismo, la Secretaría de Turismo está promocionando como la ruta del sol. Así que aprovecharla, ya interpretamos que mucha de la gente, mucha de la gente que viaja hacia ese lugar ya ha salido. Por eso está así. Y también muchas personas esperan hasta mañana, especialmente la empresa privada, Juan Carlos, que salen prácticamente a las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde se empieza a ver bastante flujo en esta zona sur del país. Las noticias nacionales fueron presentadas por Diyunsa, lo mejor para comprar. Vamos a San Pedro Sula, ¿le parece? Tenemos que monitorear cuáles son los precios de los productos de esta temporada. Maylin, Paola Cotto, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, se unirse y es que me he trasladado hasta el mercado Medina Concepción para mostrarles cómo están los mariscos en este mercado. Y le comento que aquí son los más frescos porque todas las mañanas les traen el producto. También les voy a mostrar más adelantito todo lo necesario para hacer un dulce típico de esta temporada. Vamos a dialogar con ellos para que nos den más o menos cómo están los precios, tanto del pescado, del camarón. Vamos a ver, señor, ¿cuál es su nombre? José Amado Acosta. ¿Cómo están los precios de los productos? Gracias a Dios, pues logramos mantener los precios de los productos frescos y secos en esta temporada de Semana Santa. ¿Cuántos son los precios? La tilapia roja cuesta 45 lempiras, la tilapia negra 40, el camarón 80 lempiras, el filete 80, caracol 160, camarón mediano 120, el robalo 60 lempiras a la libra, el guapote 40, el jurel vale 30 lempiras a la libra y así sucesivamente tenemos buenos precios en la plaza. ¿Y la jaiba? La jaiba, sí, ha habido un pequeño incremento en la jaiba, la jaiba se encuentran a 10 lempiras cada una ahorita. También que en esta temporada se compra mucho el pescado seco, que lo tenemos pues al otro lado, aquí vemos la gran cantidad, ¿cuál es el que más se vende? ¿De qué tipo de pescado seco? Ahorita pues por la tradición tenemos la cecina y tenemos el robalo, que son los productos que más se venden en este momento, pero de acuerdo a los productos que tenemos, todos están vendidos parejos y gracias a Dios llevan productos de buena calidad. Bueno, muchas gracias y es que los platos típicos de esta temporada aquí en la zona norte, pues son los mariscos y la sopa de pescado seco y una buena sopa marinera, así que los invitamos a que se vengan aquí a la zona norte para disfrutar de estos platillos o ir a los mercados y poder hacerlo en su vivienda. También tenemos los dulces típicos, aquí estamos viendo este dulce para hacer las torrejas, está para hacer chilate, está también para hacer ochata y los coyoles. ¿Quién no comió coyoles cuando estaba en la escuela? Pues miren, aquí puede recordar su infancia. Y aquí está el pan para las ricas torrejas, aquí en el mercado Medina Concepción, pues este es el monitoreo que les he llevado de los precios de los mariscos y también pues aquí se puede encontrar todo lo necesario para hacer una rica sopa marinera, están los consomes de mariscos, la leche de coco y los dulces que se pueden hacer con los diferentes productos que hay aquí en este mercado. Es lo que le puedo informar, Juan Carlos Eunice, ya ve usted el producto fresco en este mercado todos los días. A las 5 de la mañana les traen los productos. Vuelvo con ustedes. Gracias Maylin, Paola Cotto, miren interesante ustedes. Me hace recordar Maylin de que no solamente los coyoles en miel, ¿verdad? Están las torrejas. Torrejas, y esto hay que decirlo porque es un detalle bien interesante. Hay muchos que consumen torrejas, muchos que consumimos torrejas en Navidad, pero en la Costa Norte se acostumbra mucho a las torrejas en esta temporada. No sabía. Ah, ¿no lo sabía? No, no sabía. Pues sí, o sea, torrejas ricas, deliciosas, las mismas que usted consume. ¿Y Navidad? Las negritas, ¿cómo le decimos? Totalmente se consumen en esta temporada. Está también las rosquillas en miel. Ah, eso sí, y las ciruelas también. Las ciruelas en miel. Y el plátano también, ¿verdad? El plátano en miel. El plátano en miel. Rico, delicioso. La gastronomía. Tal vez nos traen por acá a Maylin, mándenos, por favor. Por favor. Ah, sí, no nos estén solo diciendo, ¿verdad? ¿Vamos a dónde, les parece? Vamos hasta Roatán nuevamente, el flujo de turistas allí es bastante. Nos cuenta Isaac Alex, Isaac. Bueno, Juan Carlos, le faltó mencionar mi favorita, que eran las papayas en miel. Esas son deliciosas acá en la costa norte. Estamos en el operativo de Conapren y ustedes pueden observar a mis espaldas el operativo que se está llevando a cabo y sobre todo la bienvenida que se les da a los turistas. Y también alguna información que se les da a algunas personas previos antes de sumergirse al agua y todo ese tipo de cosas que presentan los turistas. Su comisionado Miguel Martínez, ¿cuál es el informe preliminar que se lleva hasta los momentos acá en Roatán y el flujo de turistas allí están habidos incidentes? Bien, por parte de Conapren, todas las instituciones que conformamos aquí en Islas de la Bahía, podemos reportar 21 licencias suspendidas por ebriedad, 3 o 5 de ellas a extranjeros. También reportamos cero ahogados, cero muertos por accidentes, cero homicidios y cero incendios. El trabajo que han hecho los bomberos, la Cruz Roja, es muy notable. Estamos trabajando con la Fuerza Naval bastante bien y hemos amanecido acá frente al aeropuerto de la manera que hay desde Coatán, tratando de dar recomendaciones. No tenemos ningún problema por el momento aquí en esta clave. ¿Algunas prevenciones que se les da a los turistas y algunas indicaciones? Sí, sobre todo porque estamos en Roatán y se les previene a los turistas o a las veraneantes de hacer narcoturismo. Estamos siendo muy estrictos en eso. Estamos deteniendo a algunas personas, entre ellas un extranjero, por una cantidad de droga, casi dos libras, y se hizo un allanamiento también en Utila. Estamos siendo bien estrictos con los delitos. Esas son las instrucciones que tenemos de parte del señor secretario de Estado. Pero estamos siendo flexibles a la vez con la falta. Salto la falta de un poco, de una persona que no se coloca al cinturón. Le recomendamos, colóquenlo, no le hacemos una sanción. Todo depende también de la actitud del conductor. Eso depende. Gracias a las palabras del subcomisionado. Juan Carlos, a las ocho de la mañana se tiene previsto la llegada de los directivos de CONAPREN. Estamos hablando del ministro de COPECO, también el general Silva del Planemérito de Cuerpo de Bomberos, el ministro de Turismo acá en Roatán, para supervisar todo lo que está sucediendo acá en Roatán. Juan Carlos, de todo lo que les puedo informar, yo regreso. Así es, tenemos información de último minuto y esta es en el Boulevard Fuerzas Armadas. A esta hora se registra un accidente de tránsito. Tony Munguía, buenos días. Buenos días, Eunice. Así es, aquí específicamente, escuche muy bien, específicamente donde ocurrió ayer el crimen, en horas de la mañana, donde una persona perdió la vida cuando era asaltado en este sector del Boulevard Fuerzas Armadas. Un carro se ha venido a impactar a lo que es la mediana y ha venido a impactarse también al mismo poste del tendido eléctrico que ayer quedó prácticamente desbaratado y que no lo han podido arreglar. Reiteramos, este accidente se registra a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de lo que es la Teletón. No sabemos las personas que abordaban este turismo color azul que ha pasado con estas personas. Vamos a ver si hay algún nombre, alguna... Bien, muchas gracias, Tony. Vamos a estar más adelante con más detalles sobre este particular. Nosotros vamos a una pausa comercial. Hay noticia importante de último minuto. Noticia importante. Por favor, a estar pendientes. Después del cambio, regresamos. La noticia del día es presentada por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Atención, mucha atención a la siguiente información. Que hemos tenido acceso en estos instantes se reporta una nueva masacre, esto en San Francisco Olancho. Cinco personas aproximadamente fueron asesinadas hace tan solo unas pocas horas en ese municipio olanchano. Se habla de una familia donde también se incluye una trabajadora doméstica de la misma familia. Una pareja aparentemente de personas de la tercera edad y otras personas más que aún no han sido identificadas. Tenemos comunicación en estos instantes con el portavoz de la Policía Nacional, el subcomisionado Jair Mesa, para que nos dé más detalles alrededor, repito, de esta nueva masacre de cinco personas en esta ocasión que se está reportando desde Olancho. Su comisionado, Augusto, en saludarle, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Preliminarmente, se informa de un homicidio múltiple, precisamente en la aldea Chiquicaste, de San Francisco de la Paz Olancho. Datos preliminares registran la muerte de cinco personas, aparentemente tres mujeres y dos hombres. En estos instantes ya hay equipos de la Policía Nacional en la zona para esperar la identificación y los datos preliminares de la escena del crimen para poder recabar toda la información, procesarla y poder identificar a los autores. Según datos preliminares, pudiese tratar del papá del señor Lucio, una persona que... ¿Rivera? Sí, Lucio Rivera. Sí. Así de que, eso es preliminarmente, pero queremos esperar confirmación de los entes de investigación que están en el lugar. Lucio Rivera se encuentra detenido, se encuentra preso, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la información que está en el lugar de los cadáveres condenado a 104 años de cárcel? Recientemente. Así es, bueno, son datos preliminares, nosotros estamos a la espera, ¿verdad?, de la confirmación en la identificación de los cadáveres, pero las personas que viven alrededor lo identifican, así que vamos a esperar, ¿verdad?, para poder tener una confirmación fidedigna. Según la información que nosotros tenemos, es que en efecto se trata del padre de Lucio Rivera, la esposa de él, que en este caso no es la madre de Lucio Rivera, sino que también, pues es únicamente la esposa de su padre, una de las trabajadoras o trabajadoras domésticas y otras personas más. ¿También entendemos que hay personas heridas? Bueno, hasta este momento, Juan Carlos, voy a esperar la confirmación, recordemos que son datos preliminares, si las cinco personas que fallecieron en estos instantes, pues los equipos están en la zona, espera un dato oficial, primero para la identificación de todas las personas, y así, pues, poder dar una información fidedigna. Pero sí es un homicidio, su comisionado. Claro, es un homicidio múltiple, así de que vamos a esperar, ¿verdad?, los datos que se puedan recabar en el centro. Se confirma, entonces, la muerte de cinco personas, una nueva masacre que se está presentando precisamente en esta Semana Santa. Lamentable, su comisionado. Lamentablemente se dio este tipo de hechos, así que vamos a seguir trabajando en la investigación. Precisamente se dio en esta aldea de Chisicaste, de San Francisco de La Pazolá, y vamos a trabajar para poder identificar a los autores de este crimen. Entendemos. Muchas gracias, su comisionado. Vamos a estar pendientes, desde luego, de esta información que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo, y que a medida que pasarán los minutos, estaremos pendientes porque saldrán más información. Muchas gracias. A la orden. A la orden. ¿De qué se trata? ¿De quién estamos hablando? ¿De Lucio Rivera? Estamos hablando de Lucio Rivera, que según las autoridades, él es el jefe de una peligrosa banda criminal. José Lucio Rivera Gómez, quien fue condenado en el año 2016 a 104 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y asesinato. Rivera es considerado el líder de la organización delictiva en San Francisco de La Pazolancho, es decir, donde ocurrió esta masacre este día. La Sala 2 del Tribunal, con jurisdicción nacional, sentenció al líder de la banda de Lucio Rivera a 78 años por tres muertes y 26 más por el delito de asociación ilícita. Reiteramos, esto ocurrió en el año 2016. Estamos hablando que según las autoridades se trataría del padre de Lucio Rivera, a quien ya le hemos dado de quién se trata, a quien se encuentra ya guardando prisión. La noticia del día fue presentada por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Precisamente esto fue en el bulevar Fuerzas Armadas en estos instantes. Miren ustedes, ya nos reportaba ahí Tony Munguía, desde este lugar de los hechos, donde se está ya generando un fuerte congestionamiento vial. Así está Tegucigalpa a esta hora, precisamente desde el bulevar Fuerzas Armadas. Y ante las recientes lluvias que han caído en la capital de la república, continúa el problema en el centro de la capital, específicamente en el sector del hoyo de Merian, nos da a conocer Edas Carrasco. Buenos días Eunice, buenos días Juan Carlos, buenos días Eunice, buenos días Juan Carlos en el estudio. Como usted lo ha dicho y como Eunice lo ha dicho, me encuentro aquí en el hoyo de Merian, el más conocido como el hoyo de Merian, aquí en el centro de Tegucigalpa. Mire usted las imágenes que le está mostrando a Gabriela ahorita, esto es permanente, esto continúa día y noche y se han quejado aquí los taxistas que trabajan en este punto, el cuidador de carros, que hay un parqueo aquí debajo en el túnel, aquí en el puente de los Dolores. Cuando llueve, ahorita que va a empezar a llover, pues esto es una quebrada completamente y afecta pues a la salud de las personas, porque aquí pasan buses, aquí pasan carros a toda velocidad y tiran agua por todos lados, o sea, la gente que... Ya le voy a mostrar unas imágenes de las personas que aquí se llevan y que a veces los carros pasan a prisa y les tiran agua. Aquí si mostramos, Gabriel, por favor aquí... Vamos a cruzar la calle para que ustedes puedan ver, ellos son personas que duermen aquí en este lugar y a veces son afectados por las aguas negras de aquí, de este túnel del hoyo de Merian. Vamos a avanzar un poquito para que miren otras escenas de las personas que a esta hora de la mañana, cuando faltan 15 minutos para las 7 o 16 minutos para las 7, están durmiendo. Esta escena, mire usted, Juan y Eunice, duermen dos personas plácidamente con dos perritos aquí y son las personas muy vulnerables en la situación que se está dando aquí en el hoyo de Merian, que esto viene de décadas, ¿ustedes se acuerdan desde cuándo fue construido esto? En el tiempo del arquitecto Henry Merian. Así que con estas imágenes vamos al estudio. Vamos hasta el principal puerto aéreo del país con Melvin Fernando Paguadas. Sale mucha gente, entendemos que se ha incrementado, ojo con estos datos, se ha incrementado el número de viajeros hacia el exterior. ¿Qué les parece? Melvin Fernando, contigo, gusto y saludarte. Juan Carlos, de inmediato le consultamos al gerente de estación de aeropuertos de Honduras, Claudio Moncada. Con relación al 2018, ¿cómo está el flujo de pasajeros tanto a nivel doméstico como internacional este año? Sí, buenos días Marvin, buenos días a todas las personas que nos están observando por la televisión. Sí, entre el año pasado a este, pues calculamos un aumento de un 1 a 1.5%, ¿verdad? Esta Semana Santa, de las cuatro terminales aéreas, van a salir aproximadamente 50 mil pasajeros, unos 35 mil para destinos internacionales, perdón, y unos 15 mil para destinos nacionales. Para el retorno, ¿cómo está también la preparación, las estrategias en cuanto a la gente de seguridad aquí en el aeropuerto para recibir? Aquí, tanto Tocontín como en las otras tres terminales aéreas, pues estamos preparados, nuestro personal de operaciones, el departamento de servicio al cliente, el departamento de la división de seguridad aeroportuaria, pues estamos todos trabajando en equipo para brindarle la seguridad y comodidad a todos los pasajeros. ¿Cuál es el destino preferido en Honduras y en el extranjero? En Honduras es definitivamente la isla de la Bahía o Roatán, ¿verdad? Y en el extranjero, pues las ciudades que hacen conexión, Miami, Houston y Atlanta y diferentes ciudades que hacen conexión. Claudio Moncada, gerente de estación de aeropuertos de Honduras, habló así aquí para TN5 Matutino desde el aeropuerto. Adelante, estudios. Vamos en estos instantes con Roger Rubio. Roger Rubio, que nos tiene más detalles a esta hora, Roger. Muy buenos días, compañeros. Yo me encuentro con Raúl Matamoros, quien es miembro de COPECO. Mire, escuchen muy bien, están recomendando cerrar el muelle en tela porque la gente se está lanzando tomada de bebidas alcohólicas y están lanzando incluso la botella y hay peligro para ella. Muy buenos días. Buenos días, sí. Hicimos una recomendación que ya se había pasado a la alcaldía de Tela que tuviera cuidado con el muelle porque mucha gente se lanza del muelle. El problema que hay es un fenómeno que las olas, al reventar en la playa, tienen un efecto de retorno y las personas que se están lanzando están en estado de ebriedad y eso causa que pueda haber una lesión al estrellarse contra la base del muelle. ¿Ya hablaron con el alcalde? Mire, ya hubo una comunicación con el ministro comisionado de COPECO la semana pasada que se estuvo allá y se le está haciendo la recomendación para que a través de la Policía Nacional o la Policía Municipal proceda a controlar si pueden cerrar esa punta del muelle porque al inicio del muelle hay restaurantes y hay bares y eso no causa ningún problema. El problema es la punta del muelle que la gente ha utilizado para lanzarse. Hasta este día van cuatro ahogados desde que inició la semana mayor. ¿Ustedes comienzan a contabilizar a partir de este miércoles? A partir de mañana al mediodía comienzan las estadísticas. Ahorita llevamos un conteo, pero las estadísticas oficiales de lo que es CONAPREN es el día miércoles a partir de las 12 del día. ¿Qué otras incidencias se han reportado? Bueno, el día de ayer hubo, debido a las lluvias que hubieron, hubo incidencias en 24 colonias de Tejuzigalpa, fueron inundaciones en casas y levantamientos de techo. Tenemos 24 colonias, las cuales son la colonia El Zarzal, la Iberia, la 3 de Mayo, la Santa Fe, la Haya, Vegas del Contre, el Guanábano, la Kennedy, Centroamérica Este, Vía Francesa, Centroamérica, el Edén, Israel Norte, Interamericana, el Latido, el Retiro, 23 de junio, la colonia y esta, colonia Kennedy. A ver, las recomendaciones para todas las personas que están saliendo, igual hay bastantes voluntarios trabajando. Tenemos 27 mil voluntarios en todo el país de CONAPREN. CONAPREN, un solo es COPECO, son 24 instituciones que están prestas a la atención. La recomendación es muy importante, las carreteras no son de alta velocidad, están autorizadas a 80 kilómetros por hora, las personas no deben de manejar ingeridos bebidas alcohólicas, ese es el problema principal que tenemos en los accidentes. Las temperaturas van a estar altas, van a estar aproximadamente 32 grados, aquí en la zona centro, Cucholuteca 38, por favor, hidratarse bien. Es muy importante hidratarse bien y protección solar. Muchas gracias a Raúl Matamoros, miembro de COPECO. Compañeros, con esta información regresamos con ustedes. Vamos con César Quintanilla. Para quienes pensaban que César ya se había ido a veranear. Usted era una de ellas, ¿verdad? Yo creí, César, lo siento, pero está aquí presente para brindarnos todos los detalles del estado del tiempo. El hombre, el muchacho, el cipote es responsable. Pregunté, César, pregunté antes, pero bueno, qué bueno que está con nosotros. César, buenos días. Para su información, UNICE, las prácticas de araguinería no van con nosotros. Siempre estamos al pie de la bandera aquí para informar. ¿Qué le parece? Bien, pues vamos a dorarnos un poco en esta playa en la que nos encontramos, mostrándoles la cantidad de polvo del Sahara que está transitando en las últimas horas sobre el Caribe y mire cómo se ha acumulado tanto en la parte costa este como oeste de Estados Unidos y también alcanza el territorio hondureño y centroamericano. Entonces estamos respirando pues bastante contaminación. Así que además de hidratarnos, también es importante pues protegernos las vías respiratorias porque la cantidad de humo producto de todos estos focos de calor que se están produciendo en el país y que está reportando la NASA, más ese polvo, es realmente una bomba explosiva en las vías respiratorias. Bien, acercándonos al territorio hondureño, para esta jornada pues existe la probabilidad que a través de El Salvador ingrese humedad sobre el occidente del país y pues deja esa condición, deja consecuencia de posibilidades de lluvia. Los vientos prevalecen del noreste y este y varían en horas de la tarde hacia el sureste y es cuando se introduce esa humedad en el territorio nacional. De hecho hemos tenido esta línea de inestabilidad que les decía a través de El Salvador y el sur de Guatemala que nos produce esa condición de inestabilidad principalmente hacia finales de la tarde o en horas de la noche. Aquí están los grupos de nubes que estarían ingresando para esta jornada y dejan la condición de probabilidad de chubascos en esta zona, específicamente del occidente del país. Algunos puntos del departamento de Francisco Morazán y el departamento de Atlántida, pero esa condición puede variar para el día sábado. Miren esta proyección, para el día viernes en horas de la noche ya tendríamos el acercamiento de un frente frío sobre Guatemala y ya teniendo impacto sobre departamentos del occidente y el departamento de Cortés. Para hoy pues ya adelantaba el comisionado de Copeco que tenemos temperaturas elevadas, temperaturas arriba de 32 grados Celsius aquí en el centro del país con esa bruma y humo sobre el territorio. Y lo que estamos viendo es precisamente Parker Solar, que es la nave no tripulada que hizo historia y que se ha acercado de forma espectacular al sol. Ha hecho su segundo acercamiento y pues toda la información que ha enviado es que está totalmente bien de salud, pese a esas temperaturas elevadísimas cercanas al sol. Bien, más información más adelante de Tránsito Vehicular. Continuamos con más noticias. Tránsito Vehicular. Tiles consejos viales que te permitirán a ti y a tu familia viajar de forma más segura. Desde cómo debes usar el cinturón de seguridad hasta los cuidados que debe tener con tu vehículo antes de emprender un viaje por carretera. Es hora de que te conectes con el verano y podrás hacerlo a través de www.televicentro.hnpleca verano 2019. El precio del café es presentado por Mitsubishi L200 para todo tipo de trabajo. El precio del café fue presentado por Mitsubishi L200 para todo tipo de trabajo. Vamos a actualizar la información de la iglesia Nuestra Señora de París, en París precisamente, en Notre Dame, donde ya prácticamente se ha apagado por completo el fuego. Ya las reacciones no se han hecho esperar. Imágenes en vivo, las que ustedes pueden observar en su pantalla, en la parte izquierda de lo que está pasando en París. Así ha amanecido París. Algunos datos relevantes, Juan Carlos, lo que se sabe hasta ahora es que los bomberos, como usted lo mencionó, han logrado apagar completamente el fuego. Por otra parte, Notre Dame quedó desfigurada sin su aguja y parte del techo. La estructura se mantiene, pero la situación sigue siendo precaria. Todo está muy frágil. Los dos campanorios y el tesoro de Notre Dame han sido salvados. Los técnicos han detectado vulnerabilidades en la estructura del templo, sobre todo en la bóveda. El incendio partió de los andamios de las obras de remodelación, según la información.